Mis hermanos, vamos a entonar un himno que se llama Firmes y Adelantes, ¿amén? Así que lo cantamos con harta convicción, ¿cierto? Para nuestro Señor. Firmes y adelantes, huestes en la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, tremorando está. Firmes y adelante, huestes en la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve, muévese potente la iglesia de Dios. De los ya gloriosos, marchamos en voz. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes en la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve, tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia, fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá. Porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes en la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos queridos.